Música Por debajo de la dosa mano Porque nadie lo sabe, no más tú y yo Música Y los astros del cielo, pero ellos no hablan Música Ponen vida en tu mirada, la luna y el sol Música Si la gente murmura de nuestro cariño Música Que critiquen, que bien, que sabe importar Música Nuestro amor está grande y nosotros queremos Música Por debajo del agua nos debemos amar Música Música Abrazos y caricias a los rayos del sol Música 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 Porque tú eres casada y casado soy yo Música Música Si a través de los años tenthando que hermos Música Que el destino mayoral no llega a importar Música Música Le decimos que somos amigos, que nos conocemos Que lleva de pasarte a salvar A la luz de la luz, le doy muchos besos Abrazos y caricias a los rayos del sol A escondidas de todos, que no mire la gente Porque tú eres casada y casado, Señor